Oh man, that's a hit Yeah, 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 yeah VP, VP, VP Música real, real, real Mami te pido perdón Y no aporto mi error Es que como yo tu hijo Yo no he sido el mejor Es que yo no soy perfecto Tengo yo miles de festos Y el hogar donde vivía Se me cayó encima el techo La familia se peleaba Por dentro a mí me mataba Aunque solo era niño Pero cuenta yo me daba Encima de todo eso Me quita mi libertad Si supiera todo el abuso Que yo tuve que aguantar Fueron como 7 años Y macho casi se mató Todos los días rezando Que me lleve el diablo Por favor Yo le rezaba al señor Pero tampoco me oye Y cuando el diablo llegó No sé cuál él se llevó Camino por este mundo Mami, pero no sé yo A veces me siento Que el diablo Me dio una vida mejor Pa' que macho Nunca vaya, vaya Busqué al señor Pero trato todos los días De hablar yo con el señor Yo canto mis canciones Así yo me desahogo Cuando grabo mis canciones Pues también así yo lloro Yo sé que tú te preguntas ¿Por qué no te visito? Es que como a los 15 machos Se murió un poquito Me acostumbré a estar solo Siempre llorando solo Navidad y cumpleaños Siempre andaba solo Mientras yo cumplía 7 meses Dentro de un hoyo Intenté quitarme yo la vida Pero no lo logro y sabes El tiempo pasa de mi mente No lo borro Las heridas no se curan Los dolores a mí me pesan Por eso yo saco mi libreta Escribiendo como un loco Cantando mis canciones Y soltándolo cuando lloro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!